Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Sonido Vintage con un servidor Paco Energy. Hoy te traigo a uno de los más grandes exponentes de la música High Energy y me refiero al señor Bobby Orlando. Bobby O, mejor conocido en el amplio mundo del High Energy como Bobby Orlando. Bueno, Bobby Orlando ya les había dado una reseña del señor Bobby Orlando en un video anterior donde les digo toda la biografía del señor Bobby Orlando. Pero bueno, pues deja así nada más levemente. Te recuerdo que él nace un 10 de enero de 1958 y pues es productor, es cantante, es este... ¿qué más? Es productor, cantante, compositor y bueno, toda una joyita la verdad. Es uno de los mejores temas sin duda alguna el que te voy a tocar el día de hoy del señor Bobby Orlando porque pues desgraciadamente hizo producciones espectaculares para todos los demás grupos pero casualmente para él, la verdad, no me gustan mucho las producciones que hizo el señor Bobby Orlando para él mismo. Tiene limitadas producciones que me gustan bastante como el tema que te voy a tocar el día de hoy que la verdad este tema está excelentísimo. Es lo mejor que tiene el señor Bobby Orlando y me refiero al tema de She has a way. She has a way, bueno, pues es un tema donde te habla de que es una chava De hecho dice, she has a way. She has a way. Dice todo lo que ella quiere tiene una manera de conseguirlo. Es prácticamente lo que dice y bueno, pues la letra habla de que pues tú pagarás las facturas de si quieres. Es como si te quiere meter con esta chava porque ella sabe lo que lo que quiere. Ella sabe cómo llegar contigo. Ella sabe cómo hacerlo. Ella sabe cómo hacerte. Es más o menos a grandes rasgos lo que dice la producción, lo que dice la letra de este tema. Y pues bueno, pues es un tema. Así que si te pones a analizarlo, si te pones a hacer, digamos, la traducción o entiendes el inglés, la verdad es que es un tema que te habla de cómo es que reaccionan las chicas. A veces cuando ellas se les pues se les mete algo en la cabeza que quieren conseguirlo. Es precisamente así lo que dice el tema. She has a way. Ella tiene una manera de conseguirlo. Así es de que pues es está muy bueno el tema. Muy buena rolita. La verdad es un tema por allá de 1982 y que recordaremos, por supuesto, aquí a través del canal de los clásicos por Internet. Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.